Si quieres disfrutar un día de sol único y divertido con Penalco Antioquia, tiene a tu disposición el lugar ideal. Parque Los Tamarindos en el municipio de San Jerónimo, 15 minutos después del túnel de Occidente. En este lugar, la alegría es la protagonista gracias a las divertidas y exclusivas atracciones acuáticas que ofrece para todos. Tres divertidos toboganes, pura adrenalina. Río lento para refrescarte y relajarte. Piscina semiolímpica familiar y tropical, espejo de agua, zona de camping, zona húmeda para niños, jacuzzi, sauna y turco. Encuentra además la Plaza del Tamaré, escenario donde podrás apreciar los productos característicos de la región, diversum, carros locos, playground y un área de juegos mecánicos e interactivos. Disfruta los caminos del Tamaré y camina por los senderos ecológicos, canchas deportivas, fonda típica y para que deleites tu paladar, visita el restaurante Saborearte y los diversos puestos de comida en diferentes zonas del parque. El mejor ambiente tropical, vívelo en el Parque de los Tamarindos de Compenalco en San Jerónimo. No esperes más para compartir con tu familia y amigos con el mejor clima y tarifas diferenciales para afiliados a solo 40 minutos de Medellín. El Parque de los Tamarindos te espera.